¡Ay, señor! ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Hollow Knight y ahora estoy un poquito más contento porque me acabo de cargar al puto miserable este de mierda ¿vale? que en el capítulo anterior fue un especial contra él y en el anterior pues prácticamente medio capítulo porque el capítulo duró dos horas, es que en serio tío, es flipante, a ver aquí yo no tengo mapa, si tengo mapa, vale de esto me acuerdo porque era por aquí por la izquierda y de aquí pues me voy para la izquierda, imagino ¿no? a ver que tenemos por aquí en este camino extraño y sombrío, vale, tenemos que hacer unas cuantas cosas, por cierto, el tren vale, vine, vine por el tren de todas formas tendremos que irnos a la derecha luego, que se irá muy rápido porque me interesa irme por los canales reales hacia la derecha, que creo que se puede por aquí también fui y por aquí ya no he ido porque no se puede, ¿vale? pues nos volvemos, fijaos que rapiduti, no nos podemos volver no siento las piernas y no, lo digo de verdad, me cago en panini tengo hormigueo en las piernas no, no lo he visto no pasa nada, muere, muere vámonos ahí me la jugo un poco, ¿eh? vale, eh, 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 eh ya puedo ir por aquí ya puedo ir por aquí si se se señor si se se señor ah, vale, pero no nos interesa ir por ahí porque ya fui bueno, ya que cojones los fantasmitas estos de mierda morir, hijos espérate que es otro golpe hubiese molado, ¿no? que hubiesen sido dos golpes los fantasmitas del la verdad que el enemigo era putamente fácil y eso es que me da me molesta, tío que sea tan fácil me voy a curar un poquito por si acaso vale vale mola, eh mola, pero no pero no mala tanto igual, eh mola, pero igual no mola tanto a ver, no, sí, sí, mola ahí, vale vale, va, eh bien vámonos ojo este es de los malos ah, no, este es de los buenos o es de los malos creo que es de los malos ah, no es de los buenos vale, vale os acordáis que vino un insecto que lo atrapó o algo y que esta cosa cayó así vale, pues es que tiene las dos formas tanto caer así como de la otra vale, o sea que realmente no es realmente no, no bueno, yo al menos ahora mismo no sé cómo podría saber no, no, no vale, perfecto y genial vale, pues vámonos 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 no, 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 no perfecto vale, sí además era por aquí perfecto y aquí llegamos al banco eh, mira la velocidad muy bien nos juramos mapa actualizado y sí señora muy bien todo estupendo por aquí no hay más nada tenemos 4.000 me voy a comprar talismanes de esos para ir colocando puntos uno brillante o algo así vale eh, cuidadito cuidadito vale, por dónde vamos mira, hay una zona inferior y hay una zona por aquí a la derecha vamos a ir primero por aquí epa, ¿y esto? esto significa que hay tierras del palacio vale iremos a la derecha que tiene pinta de ser algo importante un pueblo a lo mejor o algo y vale, aquí tenemos otras cosas de lectura seres superiores estas palabras son solo para vosotros nuestro receptáculo puro ha ascendido tras de sí deja tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido por su creación nos volveremos no volveremos a entrar en ese lugar nunca más nunca más vale y esto es algo especial por cierto hablando de algo especial necesitamos una llave que tiene el enano y no me acuerdo ya no me acuerdo del tiempo que ha pasado me cago en panini ya por aquí no se puede ir no me acuerdo qué es lo que habría tío a ver si lo recuerdo o algo pero no me acuerdo vale vamos a ir aquí a la derecha porque parece que hay algo interesante ¿lo veis? ya podemos ir por aquí qué alegría qué alegría tío el salto ese da la vida da la vida vale creo que es más arriba o me lo parece a mí enemigos ahora no creo que haya tierras de palacio vale lo que sería interesante por el momento vamos por aquí que parece que no hay ningún problema ¿no? un cadáver con una zona con una coraza blanca esto que es para golpear imagino vale vale tiene como algo especial ni idea o tenemos que mejorar todavía más uy 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 esto a ver secretito todo secretito que estaba vamos era facilísimo estación oculta vale esto es importante un vale aquí está un ciervo tío pues claro 300 por favor vale ¿dónde vamos? porque esto es tierra de palacio ya volveremos aquí de momento vamos a comprar cosas me estoy mirando un montón vale me termine el capítulo que son 40 minutillos pues ya me hay en fin no pasa nada tengo aguante tengo aguante muy bien muchas gracias ciervito ciervito lindo voy a quedar con un poquito de dinero pero me interesa también el gastarlo prácticamente todo por cierto deberíamos haber ido ese viejo y ruidoso ascensor a donde lleva supongo que a las viejas minas que cavaron en la cima has estado ahí arriba es verdad que crecen cristales allá por donde pisas una vez un aldeano trajo alguno de esos cristales a la aldea no entiendo bien por qué les fascina tanto no puedes comerlos y no sirven muy bien y no sirven muy bien de almohada no creo que merezca de apenas tanto esfuerzo ya bueno para algo servirán ¿no? me parece que tenían algún poder para nada vale me interesa comprar mira pues marcador ficha mismo más que el marcador brillante pues pillo este ¿no? que es más baratijo así que esos ya son tal y aquí obtendré alguna recompensa pues no no sé por qué creía que por haber rescatado al amigo Zote el todopoderoso pues no sé por qué vale llámame loco pero creía por un momento que igual bueno pues me dejaba ahí regalitos ¿entendéis? lol pero bueno pero ¿y esto tú? cruces infectados pero bueno no 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 bueno me dan más dinerito ¿no? ah coño que explota y todo o sea la propagación de la infectación se ha bueno pues ya lo veis ¿no? o sea me cago en panini vale ahora esto es un poquito más complicado de pasar y demás porque te disparan y todo el rollo guay te he liberado a dos si no recuerdo mal tengo tres mil seiscientos ochenta y seis seiscientos ochenta y seis seiscientos ochenta y seis pues más cuatrocientos cincuenta bueno pues más dinerico cuando libere a otros dos o tres más supongo que me dará alguna recompensa que espero que valga la pena espero yo ¿eh? espero yo bueno ahora hay zonas por aquí que supongo que ya podría acceder imagino no me he curado porque me voy a ir al banco ahora o sea no por cierto hablando de aquí tenemos que ir a las minas a las minas primerizas tenemos que ir a unas cuantas zonas gente tenemos que ir a unas cuantas zonitas vamos a descansar mapa actualizado y vamos a comprarle todo lo que tenga el amigo prácticamente fragmento de máscara mil quinientos pues sí tío me da igual tengo tres ¿no? ah no dos qué triste qué colega bueno esto también y ahora tengo dos aquí que es un total de tres así que perfecto vale y aquí tengo ochocientas que la voy a comprar y ya no tiene nada no sé si se actualizará o algo pero has vuelto sabes que no queda mercancía ¿verdad? me has dejado sin nada hijo de lagra o esperabas echar un vistazo a mi montaña de geo pues ahora es mía y la he ganado honestamente vale y ya no puedo comprarme más mierda o sea o sea esto es lo máximo que yo puedo comprar ¿no? entiendo vamos entiendo vale pues vamos a comprar unas fichas cuando digo una va a ser la baratucha bajo nada que yo creo que es más que interesante aunque no creo que sea del todo del todo vale interesantísimo pero bueno ahí está ¿vale? con eso con eso que me quedo bien luego zonas tenemos una zona ahí a la izquierda que podríamos ir y demás pero bueno antes y bueno aquí tenemos zonas que si se puede ir ¿no? si no me equivoco o sea me cago en panini me cago en panini hay un huevo de sitios que ahora podemos ir y yo me estoy mirando en fin vámonos que nos vamos y nos vamos primero a tierras de reposo ¿a qué? a darle lo que viene siendo todos los geos estos especiales rojizos no sé cómo llamarlo pues aquí a la señora y ahora ya puedo ah vale que por aquí se entra quería que iba a haber un regalo o algo ¿dónde coño estoy? vale voy a irme para arriba ya que esto es un camino vamos a vamos a hacerlo bien vale o sea vamos a hacerlo uy vamos a hacerlo bien ahora podríamos avanzar me cago vale de verdad que menos mal que lo dijiste en los comentarios de la señora esta porque no me acordaba de nada vale he estado gente espero que no haya ningún puto problema por favor lo pido he estado como 4 horas con el puto loco este el jefe este del capítulo anterior y en ningún momento me voy a cagar en todo vale y dos veces me acaba de pasar que se me ha ido y se me ha minimizado el juego porque no lo sé espero que se vea bien y que no haya lag y nada tío espero pero si no lo siento joder si estás empezando a verla las conexiones entre nosotros y los sueños que dejamos atrás como huellas en el polvo ha llegado la hora de que aprendas como volver a visitar los lugares conectados a ti agarra fuerte el aguijón onírico portador e imagina un gran portal abriéndose ante ti portal onírico has dominado mantén abajo mientras usa el aguijón onírico o mantén arriba para portal vale muy bien o arriba o abajo muy bien que le sacan ah el aguijón onírico brilla con fuerza sigue así vuelve cuando tengas 1200 de esencia por poquito no tengo tío me imaginaba que iba a ser 1200 tronco me lo imaginaba bueno por poquito tampoco que me falta 84 o sea que por poquito por cierto esto no entiendo no sé para qué sirve amigos no sé para qué maldita mierda sirve el aguijón este onírico dice que para cuando quiera volver a algo no sé tío ni idea de lo que me ha contado la amiga empezamos bien pero si no había dicho no aquí en esta zona bueno al principio parecía que no amigo a ver a ver a ver a ver hay como una luz ahí y ahora luz está aquí no hombre no que me ha quitado doble por favor que no te agarren ya claro ya me asustan tío con el tema de vale ojito regalito piedrecita no dinerito me lo imaginaba porque siempre suele ser dinero supongo que esto es camino secundario imagina vamos bueno o igual o igual no me cago en panino pero esto que es esto es como boca sucia no bueno se parece pero no lo es obviamente pues mira lo que hemos encontrado y hemos encontrado aquí una sala de ciervos uy que tal está usted mejor en este mundo está este mundo cruel y pecaminoso por cierto compramos comida y sé para quién pero bueno porque se despierta por qué che insiste que me está contando esta doliente gris ah lemer no podías conocer una tragedia tan completa como la de che verdaderos amantes separados dos mundos que no pudieron encontrarse y ahora meld amor falleció muy atrás en el tiempo muerta muy lejos enterrada moina hay entre sus familiares odiosos que negaron nuestra unión que rechazaron la extranjeridad de che no lo supone nalo nalo podría che preguntar podrías che molestar lemer podrías querrías entregar esto en tu tumba el regalo es pequeño pero el camino es largo duerme entre los suyos cerca del refugio frondoso de nuestra reina podría hacerse tal cosa quizás che pide cosas imposibles locuras si lemer acepta semejante misión sería una amabilidad que che casi había olvidado me está rayando amiga aceptar el regalo pues claro no es un regalo flor delicada me das una bendición poco frecuente lemer será la última petición de che después de esto nunca che volverá a molestar a otro una flor sagrada la ofrenda es un objeto poco habitual y delicado único tienes que atesorarla y cuidarla como si fuera tu propio corazón si te hieren mientras lo llevas o intentas cargar una de esas ebriosas bestias de tránsito se destruirá para siempre su tumba su tumba está en medio de la finca descuidada de la reina está rodeada por los tuyos a quien no le gusta le gustará su intrusión ten cuidado lemer las esperanzas las deposito en ti mi deseo fervientemente de que este pequeño alivio acabe por suceder quiero hacerlo gente su tumba se encuentra en medio del antiguo retiro de la reina en medio del antiguo retiro de la reina un largo camino desde aquí y lleno de bestias te deseo un viaje mi corazón palpita vale me ha dicho que no podía caminar por bestias pero si puedo hacer esto no creo que se haya roto ahora imagino porque imagínate que me quiero ir del juego tendré que guardar vale luego esta es la flor delicada alas de monarca no esta es flor delicada que cojones destruida si recibe daño viaja por los en serio si recibo daño si recibo daño te pidió que la colocara en la tumba de su amante mantis en los jardines de la reina en los jardines de la reina donde esta eso tu y donde esta eso creo que es esta no se por que nosotros estamos aquí un largo camino pues supongo que será por aquí supongo que será incluso este poblado distante tranvía tal al de amantis es que no se si es al de amantis o no es que no lo se voy a mirarlo en una guia vale porque de verdad que no lo se así que no voy a ser cortecito porque ya sabéis que no quiero editar nada pero me cago en todo vamos a escribir aquí a ver si me deja flor delicada hollow night a ver si ha pillado la voz por cierto no tengo wifi un momentito o sea tengo poco wifi porque tengo el wifi de otra parte a ver si lo ha pillado que bien flor delicada wiki tal aquí perdonad que miro una guía o algo así pero es que a ver es que me cago en panini o sea como coño quieres que haga esto si no se hacia donde tengo que puto ir o sea lo que pasa que creo que es una zona donde yo no he ido nunca tío para que aceptaría yo el regalo no gente para que a ver te la entregó la doliente gris bla 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 y luego vale hay dos formas una a la tumba de la hija del señor desleal completar esta misión otorgará al jugador un fragmento de máscara coño la flor la flor se destruirá si el jugador sufre daño viaja por los hirvocaminos usa el portal onírico que todavía no sé utilizarlo o le da la flor al viejo insecto que tampoco sé lo que es vale pues a ver como cojones trivia como que trivia el jugador puede darle viejo insecto pero deberá volver a hablar con la doliente en gris para para conseguir otra flor vale o sea puedo conseguir siempre 200 flores no es lo que entiendo vale 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 eso está guay eso está guay sí señor vale y como con chiles voy a por ese tío señor desleal vale voy a ver es que aquí me aparece mira el señor desleal jardines de la reina acceso a la dama blanca es un npc con forma de raíz que se encuentra al noroeste al noroeste de jardines de la reina pero donde están los jardines de la reina que ni sé donde están jardines de la reina yo creo que todavía no lo he encontrado amigo vale jardines de la reina espérate me meto en jardines de la reina vale y aquí veo yo el mapa dentro que cabe y yo este mapa pues no lo veo por aquí también es verdad que estoy alejado conexiones nido profundo sendero verde lol vale o sea que está a la izquierda no lo siguiente lol 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 o sea que es amigo mío que es en esa hay que ir a lo voy a marcar vale hay que ir a esto rojo y a la azul de aquí de la izquierda o sea que un buen trecho hijos de puta cabrones pero no pasa nada porque me cago en todo quisqui tío vale muy bien pues ya lo sabemos vale supongo supongo gente que bueno por aquí no hay nada vale ok supongo que si se me destruye lo que sea pues puedo puedo pillarme otra vale así que yo voy a continuar con mi objetivo que no es que es el de irme para acá de momento me van a meter daño en cero coma no flor destruida bueno no pasa nada ahora hablamos con ella lo sabi uy me voy a curar epa diario del rante bueno ok es que fijaos o sea madre mía por favor devora almas ojo encantado bueno como tenemos que ir al banco ahora devora almas bueno aquí hay un banco ¿no? si no me equivoco vale vamos a hablar con la loca esta de nuevo vamos primero también a ver el devora alma a ver donde está esto por aquí ahí está esto es maestro de sprint que es devora almas que cojones ¿dónde está? esto es esto es cuatro ojito cuatro muescas yo no sé cómo se consigue la muesca artefacto es más lo voy a buscar artefacto chamán olvidado utilizado para extraer alma vale voy a buscar aquí un momentito buscar en Hollow Knight ¿cómo se llama? muescas vale muescas muescas bueno aquí me sale amuleto directamente muescas vale aquí perfecto vale os lo leo vale para equiparse amuletos son necesarias las muescas tal 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 vale y aquí me ponen algunas localizaciones condición mira una para equiparse amuletos son necesarias las muescas dependiendo el jugador comienza con tres muescas y puede conseguir ocho más a lo largo del juego ocho más tío ah vale vale si tengo cinco amuletos vendidos por salubra cruces olvidados amigos si tengo diez amuletos me dan más de puta madre pues vamos vamos a ir para allá claro es que yo no me acuerdo de esas cosas porque es que es prácticamente imposible acordarse después de un mes o dos meses o lo que sea tío es prácticamente imposible aumenta mucho la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón eso está muy bien porque además aumenta mucho esta esto claro esto junto a esto otro y bueno y esta también es muy importante en fin puedes obtener un momentito perdona el jugador comienza tres y puede conseguir ocho más o sea un total de once joder me cago en panini once colega vale vamos a hablar con la loca esta a ver a lo mejor nos pega hola uh guay la valiosa flor única y sagrada este arruinada le has negado los últimos pero creo que che tiene una flor más esta es igual de sagrada igual de frágil y si fueras a aceptar esta misión tienes que convertir convertirse en tu mal preciado corazón podría hacerse de nuevo tal cosa vale de momento no voy a aceptar no voy a aceptar el regalo luego lo pillaré más adelante cuando tengamos que hacerlo porque de momento vamos a conocer también el sitio vamos a intentar encontrar algún atajito o algo que también sería lo suyo digo yo y todo eso y además vale aquí de momento no hay problema no y además vamos a ir a salubra que está en cruces olvidados cruces olvidados aquí salubra tiene que ser ah que no que no encontrá salubra ah no tiene que salubra quién es tío a ver un momentito salubra dónde estás vale salubra es una señora todo gorda es una babosa comerciante que se encuentra al sur oeste de cruces olvidados vale a mí me interesa ahora mismo cruces olvidados está aquí tío al sur oeste sur oeste o sea por esta parte por esta parte bueno tengo un ciervo camino de estos así que como tenemos que ir de todas formas para allá para ir para acá aunque también podemos ir desde aquí bueno ya veremos de momento ahora mismo hay cojones cinco golpes cinco golpes le he tenido que dar si no he contado mal me da quince pero coño cinco golpes y esto no sé lo que es de verdad que no sé lo que es bueno a la izquierda se puede ir no pues venga y por aquí abajo si cinco golpes son no a ver me lo he querido cargar por si había aquí algún secreto o algo que se pudiera destruir el epa que se pudiera destruir lo que viene siendo el suelo vale vale esto es dinerito solo pesaditos los murcielaguitos esos de los cojones que la verdad es que mola mucho el diseño y todo aquí tenemos otra babosilla de esas debería haber estado preparada para eso tú sello de holo un mes esto se vende bastante bien como veis tengo bastante dinero tengo mil ciento y pico y si no os acordáis del capítulo ese donde encontré a una chica para vender las cosas madre mía o sea puedo obtener como ahora mismo puedo obtener unos cuatro mil quinientos perfectamente y ojito porque hemos llegado a una zona que actualmente no sé no pero saltame colega venga cuánto me quita me quita dos hijo de puta no me quita dos el mumamon bueno vale da igual vamos a ver a dónde va esto porque va para abajo y para abajo que es lo que hay dónde estamos ahora que no me veo que no me veo dónde estoy ah vale coño que estoy a la derecha y no hay mapa vale 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 un banquito estaría bien ay uy me me ha asustado bueno no pasa nada tres vale con tres guay ya este es diferente y ahora huye vale mola y la gorda esta que otro más vale por ahí no puedo ir ahora mismo vale recordad que esto es un atajo vale esto vamos a abrir muy pronto un atajo vale y eso solamente se ve con el mapa vamos a verlo mejor un atajo hacia arriba hacia dónde tío no sé hacia dónde sería el atajo pero tiene que haber un atajo por aquí me alegro que sean tan fáciles los enemigos que esto luego luego pillaré porque es lo típico vale pero me gustaría un mapa la verdad no 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 hombre no 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 me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo es que que mal Pablo es que eres inútil coño puto inútil no pasa nada venga va puto inútil quillo ay señor como he manqueado ahí en esa emboscadita lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo es esta mierda vale o sea para abajo es un atajo vale vale es importantísimo ahora llenarme de geo lógicamente vale y no liarla mucho perfecto es importantísimo ahora el geo el geo no las almas polines vale por donde cojones hay que ir ahora donde cojones ah que no vale era por aquí a la izquierda vale vale no me acuerdo me acuerdo vale por aquí tiene que estar el alma mía tío esperándome vale ahí está sí señor no me acuerdo qué no Vale, ¿el alma dónde coño está, por cierto? Ah, que está ahí dentro la puta No me jodas, colega No me jodas ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tenía? No tenía mucho tampoco, ¿no? Venga, tronco No sé si ha sido beneficioso No sé qué ha sido, la verdad Podemos bajar también, ¿eh? No me convence lo de bajar, ¿eh? No me convence lo de bajar Ah, buena Muy bien, Pablo Vale, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Porque me pongo nervioso No, ¿por qué? Muy buena Buena No, no Venga, tronco No Más Venga, chaval No No No, no, tío Coño Coño Más gente, tronco Más gente ¿Qué tal si hago un cambio? ¿Vale? Ahora que lo pienso ¿Qué tal si hago un cambio? Lo voy a tener chungo Porque me tengo que ahora adaptar Ay, mierda Voy a quitar la brújula caprichosa Bueno, con la quito No pasa nada Voy a ponerme el devora almas O puedo Aumentar la cantidad de alma obtenida Al golpear a un enemigo Con el aguijón También tengo esta otra Al concentrar almas Permite Emite una nube de esporas Que daña lentamente a los enemigos Esta es que no sé Cómo es Y luego esta también sería interesante ¿No? Vale, vamos a quitar esta Me voy a quedar con esta Me voy a quedar con esta Y me voy a quedar con esta Y la que yo quité era esta Que No me daba más daño Así que el daño Lo tengo exactamente igual Vamos a ver qué tal ¿No? Lo malo ahora va a ser Cuando me enfrente yo A los bichejos y demás O sea, exactamente lo mismo Venga Que me acojono un poquito Ay, coño Podría haber puesto el En la mierda esta Tronco Que parezco tontito Yo también Vale, no sé Creo que lo tengo lleno ¿No? Yo diría que sí Vale, lo que tenemos Que poner es Coño, es que parezco tonto ¿Eh? Venga, ahora no se me olvida Ostras, chaval Pues el portal ese Es la leche ¿No, gente? El portal ese Es la leche Y cuatro Y tres Vale Vale Y aquí Y aquí Ponemos Esto Y ya está Coño Que me he asustado Yo solo Yo solo ¿Qué cojones que no lo he visto? Hay alguien más, ¿no? Buenísima Ah, que hay alguien más todavía No me lo creo Justo me hace ese ataque, tío Pablo, y la... a ver, lo que yo he puesto Lo que yo he puesto era una puta mierda O me lo parece a mí Porque vamos Una puta mierda, no, lo siguiente, colega Esto es lo que me voy a poner Al carajo Y ahora me teletransporto así de rápido De puta madre Sí, señor, eso está genial Bueno, está genial, claro Está genial Si pudiera pillar un poquito de... Venga, colega En serio ¿En serio, really, nigga? ¿Really? ¿Eres tan pringao? No pasa nada No pasa nada porque se repite Se hace así Y se repite Uy, me he equivocado Bla, bla, bla Ah, no, que no hay Venga, colega De verdad, tío ¿Cómo coño me dan? Porque son... Cagar Vale Venga, va, va, va Va, va, va Venga A ver si lo hacemos Supuestamente ganó Uy Ah, venga Que tú me tiras también eso Muy bien No 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 le he dado a ese puto mierda No, hombre, no Me cago en la puta madre Que parió pa neto la mierda esta que está Joder, es que es putamente fácil Coño, ¿qué pasa, Pablo? Puto inútil de mierda, joder Y yo, tío, es que es... Lamentable, tío Lamentable Yo creo que no puedo conseguir más Yo creo, eh Que no puedo conseguir más Dios, que he muerto ya Tres veces, no, cuatro Mínimo Muy buena Venga, chaval Ok, maldita estafa No, pero que me cago en la puta Que estoy acostumbrado a mí Muy bien Muy putamente bien Ah, que lo ha tirado a la izquierda Ya me ha pasado lo mismo que me pasa Con el puto combate anterior Que le doy a la derecha Y me va a la izquierda, tío Es que es... Putamente injusto, tronco Es putamente injusto, tío Es que es putamente injusto Bastante Ya con las putas injusticias Coño, que estaba muerto Pues mira, podría estar muerto, sí Podría manquear mucho Y ya está Y no pasa nada Pero tío, no me jodas Que tenía todavía una vida Que podía recuperarme O algo Gracias Puta croqueta de mierda No Yo... Ah, que no me he recuperado O es que he perdido dos vidas No sé yo Es que de verdad Que lo flipo No sé yo Que lo flipo Es que de verdad No sé yo Que lo flipo Es que de verdad Es que no lo flipo Es que era Es que era Es que era Es que era ¡No, puta gorda de mierda! Venga, tronco Es que eres tontito Venga, tronco ¡No! Ya está Hombre, mira Una recompensadísima Bueno, recompensadísima tampoco No era tan complicado Me cago en la puta Pero bueno, mira Un... Un extra de alma Amigos Un extra de alma Que no es tan nada mal Nada mal Imaginaos que tuviese ese extra Aquí, vamos No me tocaba ni Dios Empezaba a lanzar energía ¡Bum, bum, bum! Y me quedaba solito En fin ¡Ay, señor! Vale Vamos a... Recuperarnos un poquito Y... Y me ha gustado Ha estado... Ha estado divertida Un poquito Solo un poquito Vale Ojito Que ahí hay dinero Más abajo No se puede Buenísima Hombre Pues yo quiero ir para arriba Amigo A cagar Fijaos Todas las... Las almas que pillo, eh Está genial Está genial Porque me puedo curar completamente O sea Y todavía tengo para... Para disparar O sea Epa No, tío Joder Perder vida Por perder vida Bueno, da igual Buenísima 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 Por tonto Eh, no sé lo que he pillado Porque no quería darle Le quería dar a la izquierda Y me ha dado para arriba ¿Por qué? Porque así es el mando O sea Yo es lo que os digo Pero bueno En fin Nos curamos Y continuamos Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto ya ¿Por qué no? Vale Es que por aquí Tiene que estar Lo que yo... Vale Vale, la onda La onda quita como dos Amigos Más o menos Quita como dos Es que debería estar aquí Deberíamos caer ya pronto Estación del rey ¿Dónde estoy yo? Cojones Ah, no Que no tengo el... Muy bien Buenísimo A ver Igual por aquí Vale Por aquí Uf Vale No puedo ir por ahí No No puedo agarrarme Entrar Por favor Ay Que cojones Que cojones Venga ya Chaval Vale Y aquí Que mierda Porque aquí no hay nada ¿No? Pues vaya mierda Me he cargado solamente A los ciudadanos Estos Que seguramente No habrían hecho nada Vale Esto que es Inspeccionar Una puerta con una... Venga, sí, ¿no? Vale Tenemos una escalerita Marisa La cantante Su voz alivia Cualquier carga Y trae la paz A las mentes perturbadas Eh... Me da mal rollo, ¿eh? Espero que no sea un boss O algo Espero que no Vale Por ahí había algo Por aquí también Por aquí también ¡Epa! Huevo, ¿no? Increíble Este querrá luchar Oink Estás Escuálido Muy flacucho Creo que debe ser Eh... De esa manera Mírame Un insecto grande Un insecto grande Jugoso Rechoncho Adiós 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 Adiós